Música Señor, Tú que fuiste el más grande y tierno Maestro, Prepara los corazones de aquellas personas que, como Tú, aman enseñar. Enseñar con el alma y el corazón. Un lápiz y un papel no le sirven a un niño si no tiene quien le enseñe a usarlos. No es una tarea fácil, lo sabemos. Pero no hay satisfacción más grande Que ver en los ojos de estos niños y niñas El brillo y la alegría de descubrir algo nuevo. De aprender algo nuevo. Música Gracias, Señor, por el hambre de aprender de estas personas. Música A quienes no les importa recorrer largas distancias para llegar a una escuela. Música O aprovechar cualquier rinconcito iluminado para terminar de hacer sus tareas. Música O dejaron a sus familias y amigos para entregarse por completo a la misión. Música 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 La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.